Explicación a la meta 2.2 Presentar una carta compromiso emitida por una asociación civil en donde se establece que se va a trabajar en una campaña en redes sociales misma que realizará un equipo conformado por máximo 3 alumnos Una asociación civil o un organismo de la sociedad civil normalmente son instituciones que se dedican a salvaguardar los derechos a promover también los derechos o a proteger a personas Ejemplos de asociaciones civiles son orfanatorios, escuelas para personas con capacidades distintas asilos de ancianos, organismos que protegen animales, etc. La idea de esta meta es que la asociación civil te emite una carta en donde se especifique que ustedes van a trabajar en una campaña en redes sociales para promover a la institución, promover algún acto de beneficencia de la institución promover un mensaje especial de la institución y o darla a conocer Esta carta está ligada a la meta 3.1 ¿Por qué está asociada la meta 2.2 a la 3.1? Bueno, porque la meta 3.1 son las especificaciones de la campaña que tienes que realizar con la asociación civil que entre otras cosas pide esa meta 3.1 que realices banners, que hagas mensajes en Facebook que les hagas alguna animación Por eso mi recomendación no solamente es que leas la meta 2.2 sino que además leas la meta 3.1 En general entonces, meta 2.2 y meta 3.1 están relacionadas De nuevo, la meta 2.2 es una carta que va a hacer, va a redactar la asociación civil En esa carta se va a especificar que tú y tus compañeros van a trabajar con ellos en una campaña en redes sociales que va a cumplir con ciertos requisitos ¿Cuáles son? Bueno, de nuevo, dar a conocer un mensaje que la asociación civil desee Es muy importante que la carta sea hecha por ellos en donde se especifique el nombre de la persona con la que ustedes van a estar trabajando en coordinación es decir, alguna persona encargada en la asociación civil un número de teléfono también es necesario ¿Por qué todo esto? Porque yo voy a entrar en contacto con ellos para preguntarles si el equipo ha estado cumpliendo entre otras cosas con la entrega de esa campaña porque la idea es que la asociación civil utilice los diseños, los objetos de diseño que ustedes hagan y bueno, pues lo suban a redes sociales La meta 2.2 debes de leerla cada una de sus especificaciones ahí se dice que la idea es que se realice una campaña y también se puede leer todo lo que estoy explicando o en buena medida todo lo que estoy diciendo Te recomiendo entonces que no solamente leas esta meta sino también la 3.1 En este momento puedes parar el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!